Ex subsecretario de salud es el que ha sido capturado por la ATIC, sin embargo las órdenes de captura siguen vigentes, Huete. En estos momentos está siendo trasladado ya a la agencia técnica de investigación criminal y si reiteramos a los que nos están escuchando a través de Interpretando la Noticia y Confidencial HN, ¿de cuánto ha sido el de Falco, Carlos? Ha sido una investigación que producto del trabajo de la ATIC y de la Fiscalía para la Transparencia y Combate al Corazón Pública establece un monto de casi 6 millones de lempiras. Estas carpas tuvieron que haber sido un hospital móvil y unas unidades de atención ambulatorio para la pandemia COVID-19, sin embargo terminaron siendo unos toldos que con unas camas o unas camillas de campamento, eso fue lo que el gobierno pagó. ¿El Ministerio Público aseguramiento de bienes en este caso que está investigando? No se descarta en ninguno de los casos que a la par de las acciones contra las personas que están involucradas en casos de corrupción, también se insten acciones de privación de dominio de bienes que se considera un origen ilícito producto del saqueo de actos de corrupción. ¿Por qué se acusa a Mirna Romero? A ella se le supone responsable de fraude a título de cooperador necesario. Es decir, ella se habría, conforme a las investigaciones de la ATIC y de la FEDCOP de San Pedro Sula, confabulado con los funcionarios de gobierno para que su empresa fuera beneficiada con esta millonaria contrata, que como repetimos, tuvo un costo casi de 6 millones de lempiras. Si vamos al cambio del dólar al día de hoy, ya superaría los 6 millones de lempiras, pero el Ministerio Público lo hace en base al cambio del dólar de aquel momento, en el año 2020, y en ese momento se le pagó a su empresa, vía transferencias, montos como 33.502.97 dólares, un adelanto inicial por la instalación de estas carpas, luego, apenas 7 días después, se le pagaron 78.173.61 dólares y finalmente, 111.676.58 dólares. Esto supera los 5.5 millones de lempiras, casi 6 millones de lempiras. Es la segunda etapa del caso de hospitales móviles, está muy avanzado, podrían haber altos funcionarios involucrados en ese caso también. Sin embargo, hasta que las acusaciones no se presenten, no podemos dar detalles. Allí también van en el caso de la mascarilla, el caso de la mascarilla sobre evaluación. Bueno, este caso de la mascarilla es otro de los casos de Invejache que se presentaron. Ahí, inclusive, el esposo de una parlamentaria, de una exdiputada, resultó involucrado. Tiene una orden de captura vigente con alerta roja internacional que el Ministerio Público, de nuevo, reitera a las autoridades, cumplan y lo pongan a la orden de la justicia hondureña. Al final, no se trata en estos casos solo de presentar contra las personas, se trata que las investigaciones a la par que se están haciendo también es contra los bienes. Recordemos, ¿y por qué menciono esto? Porque en el caso de los hospitales móviles se logró un multimillonario aseguramiento y congelamiento de cuentas de uno de los involucrados, de un guatemalteco radicado en Estados Unidos que vendió los hospitales móviles y que todas sus cuentas han sido, en este caso, congeladas en coordinación del Ministerio Público con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que ya está el proceso para que retorne al país estas grandes cantidades de dinero. Gracias. 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 Gracias.